¡Suscríbete y activa la campanita para no perder ningún video! ¡Suscríbete y activa la campanita para no perder ningún video! Mostrando como un estudiante normal de preparatura al principio Chido por una casualidad del destino descubre que posee la misteriosa habilidad de sellar a su propio cuerpo el poder de unos seres conocidos como espíritus al besarles Desde ese entonces tiene la difícil tarea de enamorar a los espíritus y sellarlos antes de que estos puedan ser destruidos por fuerzas hostiles como el ASS o Industrias Demm Chido tiene el espectáculo de un joven común y corriente de preparatoria siendo básicamente un chico delgado de estatura media Su cabello es corto y de un marcado color azul, sus ojos son literalmente grandes y de color ámbar Aunque estos tienden a cambiar a una tonalidad dorada cuando usa el poder de los espíritus que ha sellado con anterioridad Durante los eventos del volumen 6, Chido se ve obligado a disfrazarse de mujer debido a las preferencias de Miku y Sayoi Ya que como hombre le era imposible acercarse a ella en un principio Al vestirse de chica, Chido usa una larga peluca de color azul con dos broches Además de vestir el uniforme femenino de Raizen Que consiste en un saco amarillo y una falda corta Bajo esa fachada, Chido suma el nombre falso de Shiori Itsuka Inicialmente Chido era un joven que no mostraba ningún tipo de interés en las chicas Y que prefería pasar su tiempo encargándose de las tareas del hogar ante la constante ausencia de sus padres adoptivos Debido a lo anteriormente mencionado y tras ser forzado por su hermana adoptiva Kotoritsuka Que resulta ser la comandante de Pratsinus a tener citas con espíritus Chido tuvo bastantes problemas para tener siquiera una conversación con estos Mostrándose bastante nervioso en esos momentos Kotori ha teorizado que por la experiencia de haber sido abandonado por su madre biológica Chido suele manifestar una gran empatía hacia quienes se encuentran hundidos en la desesperación Lo que hace que esté dispuesto a ayudarle de la forma que sea necesaria Por esta razón Kotori piensa que Chido es la persona más indicada para lidiar con los espíritus Más allá de su habilidad para sellar sus poderes Siendo algún arrasco más característico de la personalidad de Chido Es su enorme amabilidad con los demás Pues tratándose de una persona que aceptara y se mostrara comprensiva con otros Esta resulta siendo la principal razón por la que todos los espíritus se han enamorado de él Incluso Miko quien solía tener una percepción muy retorcida sobre las personas Al verlas como simples marionetas Pudo cambiar dicha ideología gracias a la ayuda de Chido Chido también puede mostrar compasión hacia sus enemigos y cuando se trata de ayudar a los espíritus No duda en poner su propia vida en peligro Cuando Natsume le preguntó por qué no se sentía molesto tras haberle hecho todo tipo de bromas crueles Chido le respondió que comparado con todo lo que ha tenido que pasar antes para mantener a salvo a los espíritus Las bromas de Natsume solo eran un simple juego infantil Conforme avanza la serie Chido se va haciendo cada vez más seguro de sí mismo Y su convicción también se fortalece Incluso Tokisake Kurumi cuando ingresó a la preparatora Ryzen por segunda vez Reconoció que Chido ahora era un hombre mucho más maduro Y que no se parecía nada al patético joven que conoció varios meses atrás A pesar de su gran determinación La seguridad que Chido tiene en sí mismo a veces puede quebrarse Cuando descubrió la siniestra naturaleza de Kurumi durante su primer encuentro Chido se asustó por ello y desde entonces ha procurado ser cauteloso a la hora de acercarse a ella Del mismo modo cuando Mukuru Hashimi afirmó que Chido era un hipócrita Al querer salvar a los espíritus privándolos de su poder Este comenzó a cuestionarse si sellarlos era lo correcto Pues al hacerlo los dejaba más vulnerables frente al AST y a DEM En situaciones como las anteriormente descritas Chido ha necesitado el apoyo emocional de otras personas para poder recuperar su resolución A octavo en el lugar de la familia Atsuka A una edad muy temprana ha sido hasta viviendo una vida normal bastante promedio hasta hace poco Al comienzo de la serie y su nuevo año de escuela secundaria como estudiante de segundo año Accidentalmente topiza con un nuevo mundo desconocido para él o para el público Descubriendo la verdadera razón detrás de los terremotos espaciales y la lucha entre el AST y los espíritus Por la fuerza o voluntariamente Chido fue llevado a la organización secreta conocida como Ratatask Que su hermana pequeña comanda lo que también fue una sorpresa para él Con la única explicación de ella siendo que solo él puede salvar a los espíritus Chido se une a regañadientes debido a su naturaleza para ayudar y salvar a las personas necesitadas Ir con su vida normal y rescatar espíritus es una cosa Pero con cada nuevo encuentro y nuevos espíritus para salvar Siempre hay algún tipo de nueva dificultad en la salud mental de Chido Ya que tiene que lidiar con el género opuesto Con el que no tiene mucha experiencia en el trato Hace 30 años Shinji Takamiya se encontró con el primer espíritu durante un terremoto especial Y la llevó a casa donde vivía con su hermana pequeña Mana Después de un día de explosión mediática el espíritu aprendió a hablar y explicó Lo que sabía acerca de su nacimiento Decidiendo hacerla parte de su familia Shinji la llamó Mio Takamiya Basándose en el día 30 del mes cuando se conocieron Shinji y Mio se enamoraron gradualmente con el niño Ganando su precioso oso de peluche de un juego de grúas Y luego llevándola a una cita a la playa Sin embargo su felicidad llegaría a su fin cuando Dan se enteró del paradero de Mio Shinji luchó por mantener a Mio fuera de sus manos Obteniendo ayuda de Wattman Pero se enfrentan a Westcott quien afirma haber capturado a Mana Y se ofrece a cambiarla por Mio Mio comienza a aceptar pero Shinji se nega a confiar en Westcott y trata de escapar Lo que lleva a Westcott a dispararle Shinji muere rápidamente a sus heridas dejando a Mio devastada Porque sus poderes no pueden traerlo directamente de regreso Al absorber el cadáver de Shinji en su propio cuerpo Mio planeó reconstruir a Shinji y otorgarle sus poderes Para asegurarse de que pudiera convertirse en su amante eterno Sin embargo debido al hecho de que el cuerpo humano es demasiado frágil Para resistir los poderes del espíritu Mio solo inicialmente le dio a Shido un poder El poder de sellar gradualmente otros poderes en su cuerpo Poco después de su nacimiento Shido fue abandonado por Mio Y adoptado en la casa de Tsuka en una edad temprana Aunque no tenía recuerdos claros de su madre Su desaparición lo dejó en una depresión casi suicida durante aproximadamente un año Hace 5 años un incidente causó que Kotori se convirtiera en un espíritu debido a un malentendido de su parte Y fue engañada para convertirse en uno Pero ninguno de los dos pueden recordar nada sobre ese incidente Hasta que Kotori usó personalmente sus poderes nuevamente 5 años después Lo que despertó esos recuerdos en ambos nuevamente Se descubrió que Shido posee la capacidad de sellar los poderes de los espíritus Alrededor del momento en que Kotori se convirtió en un espíritu Pero como obtuvo la habilidad en primer lugar permaneció desconocido Antes del incidente Shido parece haber conocido a Origami que vivía en el mismo distrito Ya que ella afirmó conocerlo cuando se conocieron en la escuela Mientras que Shido no podía recordar nada de su reunión Durante los eventos de Tovinci Devil Más tarde se revela que esto se debe a que Origami conoció al futuro Shido Quien viajó 5 años al pasado usando el Yutbed de Kurumi Y finalmente encogió su cuerpo con el poder de Natsumi Para descubrir la razón de la inversión de Origami Después de salvar a Origami de 11 años De ser aplastada por una parte de un edificio en llamas Shido consuela a Origami que estaba al borde de la desesperación El le dijo que ella podía darle cualquier cosa Siempre y cuando no sintiera desesperación Origami respondió que ella le daría sus lágrimas, sonrisas, felicidad Disfrute y todo excepto su ira hacia el espíritu que mató a sus padres Shido posee la habilidad de sellar el poder de los espíritus en su cuerpo a través de un beso Ratatosuke describió esta habilidad tras el incidente de que Kotal resultó convertida en uno de estos seres Mio Takamiya le otorgó esta cualidad a Shido para que éste absorbiera poder espiritual de manera progresiva Hasta que él lograra igualar sus habilidades Para este fin Mio se aseguró de usar a los espíritus como medios de transferencia Para usar esta habilidad Shido debe cumplir con una condición específica que consiste en ganarse el afecto y la confianza del espíritu al que quiere sellar Una vez que este requisito se cumple Shido puede proceder a besar al espíritu en los labios para que el poder de éste se deposite en su cuerpo Hasta el volumen 19 Shido ha sellado el poder de 10 espíritus obteniendo acceso al uso de sus respectivos ángeles Si el espíritu no llega más a Shido y éste le besa bajo dicha situación El sellado no ocurrirá Un ejemplo de ello sucede durante el volumen 2 cuando Shido besa por accidente a Yoshino Y ella aún después de eso logra mantener todo su poder intacto En ciertos casos en los que el espíritu no siente afecto hacia Shido Puede ocurrir que solo una fracción de su poder quedará sellado dentro de él Tal y como ocurrió cuando Kurumi besó a Shido tras haber quedado inconsciente luego de que éste la salvará de un ataque de Kotori En ese momento la sexta bala del Sapkiel había quedado almacenada en el interior de Shido La energía espiritual que Shido alberga en su interior le otorga cierto nivel de protección contra los ataques de otros espíritus Siendo capaz de resistir los efectos de la ciudad devoradora del tiempo de Kurumi Y las habilidades hipnóticas del ángel de Miku Si el estado mental de los espíritus a los que Shido hace ya o se vuelve inestable Sus poderes lentamente comenzarán a regresar a ellos Haciendo que Shido tenga que besarles una vez más en caso de que logren recuperar sus poderes completamente Shido es capaz de tomar prestados los poderes de los espíritus que ha sellado Siendo esta la principal causa de sus poderes curativos Al usar esta habilidad Shido también es capaz de manifestar a los ángeles de manera física Como lo haría cualquier espíritu Siendo Sandalford, Haniel, Mikael y Safkiel los únicos a los que ha recurrido Aunque también puede usar las habilidades de los demás ángeles sin la necesidad de invocarlos La principal desventaja para Shido a la hora de usar el poder de los espíritus Es la carga extrema que es degenera sobre su cuerpo estando acompañada de un dolor insoportable Esto se debe a que los humanos ordinarios no están hechos para soportar tales cantidades de energía Aunque el daño puede ser aliviado por las flamas de Kamael El dolor no desaparece del todo en el cuerpo de Shido Durante la batalla para salvar a Nia Honjo Shido recordó la sensación de haber controlado los poderes que fluyen dentro de él Este recuerdo le hizo ser capaz de manifestar intencionalmente numerosos ángeles al mismo tiempo Sin embargo la fatiga de usar poder más allá de la comprensión humana todavía estaba presente Lo que le obliga a usar una combinación de Kamael y Gabriel para mitigar el dolor y el daño infligido en su cuerpo Después de sellar los poderes de los 10 espíritus Shido ya no siente fatiga para usar sus poderes Conforme avanza la historia Shido obtiene un mejor dominio sobre todos los poderes que ha sellado Durante los eventos del volumen 12 Shido perdió el control debido a una obstrucción de sus conductos de energía espiritual Que estaba impidiendo el flujo de la misma Lo que produjo una sobrecarga de poder que lo llevó a un estado de intoxicación similar a una fiebre En esos momentos las habilidades físicas de Shido llegaron a niveles sobre humanos Y su comportamiento vital se vio afectado Hasta el punto en el que coqueteaba con cualquier mujer que se cruzaba en su camino Aunque Shido parecía no tener control de sus acciones Mostraba un excelente dominio sobre el poder de los espíritus durante ese estado Lo que le permite usar varios ángeles a la vez sin repercusiones sobre su cuerpo En esa ocasión Shido fue capaz de crear un ataque propio al que bautizó como Ola explosiva de destello rugiente La cual consiste en liberar grandes cantidades de energía de golpe con sus manos Shido la utilizó para destruir numerosas unidades Bandermash que había sido enviadas a atacarlo Y más adelante en el volumen 18 La usó de nuevo para atacar a Isaac Westcott Quien desconocía por completo la existencia de dicha técnica Aun cuando poseía el rey demonio omnisciente Barcebu El nivel de destrucción de aquel ataque es comparable a las ondas cortantes de Thunderfall Y a los rayos de luz de Metatron Shido tiene dos hermanas menores Kotori Tsuka que es su hermana activa Y Mana Takamiya quien resulta ser su verdadera hermana Tanto Shido como Mana tienen apneesas sobre el tiempo que pasaron juntos Y además de eso Los recuerdos de Shido y Kotori sobre cierto día Fueron borrados por Planton Shido fue quien le regaló sus cintas negras a Kotori El mismo día que ella se convirtió en espíritu Casualmente era su cumpleaños Su apellido Tsuka significa cinco arroyos Su nombre Shido significa código de samurái Una clara referencia a su personalidad leal y a su naturaleza dedicada El número 11 puede derivarse de separar el primer carácter en su nombre de pila Debido a que Shido le había prometido a Toka que no besaría a ninguna otra chica que no fuese ella Shido siempre trata de besar a los espíritus cuando ella no está presente Desafortunadamente para el Toka siempre se encuentra cerca cuando sucede Tobincho Origami afirmó que ella y Shido se conocieron antes aunque él no podía recordar cuando ni como sucedió En el volumen 11 se revela que esto se debe a que Shido se encontró con origami Cuando fue enviado al pasado por Kurumi Según el cómic 4 comas de la novela de Arnestad Rinne Sonagami es la clase de chica que le gusta a Shido Según la información resumida por origami El tipo de sangre de Shido es AORH+, su altura sentado es de 90.2 centímetros Sus brazos y antebrazos son de 30.2 centímetros Sus tres medias son 82.3 centímetros, 70.3 centímetros y 87.6 centímetros Su vista es 0.6 ojo derecho y 0.8 izquierdo ojo Su fuerza de acarre es 43.5 kilogramos para la mano derecha y 41.2 kilogramos para la mano izquierda Su presión arterial es 128 de 75 Su nivel de azúcar en la sangre es 88 milogramos Y su nivel de Aura es 4.2 MG Bueno gente, estas son todas las Kurumi se ha decidido Dime cuentas Kurumi si ya sabias o dime si alguno me faltó Y bueno gente, esto es todo por hoy Espero que te gustó el video tanto como yo Si te haciéndolo, no olvides dejar su like, comenta, comparte Y suscríbete para más contenido como este Sígueme en redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y Twitch No entran la familia Aiden en el servete Discord Yo soy su amigo Aiden, les mando un abrazo, un saludo y nos vemos en la próxima Sayonara No entran la familia Aiden, les mando un abrazo, un saludo y nos vemos en la próxima No entran la familia Aiden, les mando un saludo y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!